Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como estáis viendo, estoy en el coche porque no puedo aguantar para compartir con ustedes esta pedazo de noticia que acabo de conocer. Atención a esta noticia bomba de última hora. Ya es oficial Haaland, nuevo jugador del Barcelona. Haaland ha fichado por el Barcelona. Ha dado calabazas a Real Madrid y ha firmado un preacuerdo con el Barcelona para las siguientes cinco temporadas. Está prácticamente hecho en nuestro Gran Pres y Laporta lo ha logrado. Es más, una fuente muy cercana al entorno del jugador acaba de revelar lo que son los detalles del contrato de Haaland con el Barcelona. Como dije, va a firmar para las siguientes cinco temporadas hasta el año 2027 y va a cobrar unos 20 millones netos al año. Y obviamente va a ser el jugador mejor pagado de nuestro querido y amado Fútbol Club Barcelona. Sin lugar a dudas, es la mejor noticia del día, del mes, del año, de la década y una de las mejores de la historia del FC Barcelona para todos los culés de todo el mundo. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. El Barça ha vuelto. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!